La justicia europea vuelve a poner a pulso a cuestionar a los bancos que vendieron hipotecas con cláusulas suelo. Los clientes que firmaron acuerdos para renunciar a la vía judicial todavía pueden reclamar una indemnización. El Tribunal de Luxemburgo cree que esos nuevos contratos pudieron ser también abusivos. El punto de partida está en una hipoteca firmada en este banco. En 2014, poco después de una sentencia del Supremo que consideraba nulas las cláusulas suelo, Ibercaja propone a una clienta cambiar las condiciones del préstamo. Ella lo acepta. Firma un acuerdo con su puño y letra con dos compromisos. Se le rebaja la cláusula suelo que tenía su préstamo a cambio de renunciar a reclamar. Como este supuesto hay más de 15.000 casos aquí solo en Aragón. Para ellos el horizonte cambia a partir de ahora. El Tribunal de Justicia Europeo establece que en estos casos todavía se puede pedir una indemnización. La pelota pasa a manos de los jueces. Deben determinar si los clientes entendían las consecuencias de lo que firmaban. El problema es que no se le ha explicado al consumidor a cuánto dinero estaba renunciando. Si a mí me dicen, te corresponden 20, pero te doy 10 y no vas a tribunales y yo lo firmo y eso está todo bien escrito, perfecto. El problema es que las entidades no lo han hecho así. La banca se defiende. Dicen que actuaron correctamente. La sentencia no afecta a los fallos en firme, pero sí tendrá repercusión sobre los casos pendientes de resolver y sobre los que se replanteen ir a los tribunales a partir de ahora.